Tenemos también con nosotros nuestro hermano Hernán Bustos, está con nosotros. Mi hermano Hernán, cuéntenos, ¿cómo está? ¿Cómo ha sido su participación aquí en las conferencias de Chillán? Muy buenas tardes. Para mí, estar en una conferencia más en Chillán ha sido de mucha bendición. Amén. Porque he participado en estudios bíblicos y conferencias desde el 2007, el 2016 y el 2024. Harta conferencia, harto evento, ¿no es cierto? Sí, harto evento. Y esto ha sido de mucha bendición para nosotros. Amén, amén. Especialmente la imprenta, se ha votado muy bien, muy bien. Muchas gracias, Hernán. Han sido muy simpáticos con nosotros. Sí. Yo le quiero contar que soy un testimonio real del poder de Dios. Amén. Cuéntenos parte de su testimonio, hermano Hernán. Porque si yo camino, si yo camino, es por la pura misericordia de Dios. Amén. Tengo mis manos, tengo mis pies, pero yo te veo a ti, tienes tus pies, tienes tus manos. Y hay personas que tienen sus manos, sus manos buenas y sus pies buenos y no son felices. No son felices porque no tienen acrito en el corazón. Y un día el poder de Dios me levantó. La ciencia médica me dijo que nunca iba a caminar, que si quedaba con vida, iba a ser un niño vegetal. Y aquí estoy, trabajando en la conferencia. Amén. Me dije a mi papá que quiero caminar a los siete años. Y en una oración, llego el poder de Dios al hogar. Y en medio de la oración, Dios me levanta y empiezo a caminar. Y ahora camino por la misericordia de Dios. Amén. Y gracias a Dios saqué un título profesional. Soy asistente social por misericordia de Dios. Esto es lo que hace el poder de Dios y todavía el poder de Dios está en la iglesia en Chillán. Amén. Como en toda la iglesia. Así es. Por lo tanto, le doy un mensaje de ánimo a todos ustedes. Si yo puedo, ustedes también pueden. Porque todos los buenos gritos, que me fortalecen. Amén. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano Hernán por compartirnos parte de su testimonio. Que sin duda alguna es de mucha bendición para todos los que lo van a oír. A nuestros seguidores, a nuestros hermanos que confían en el Señor y que puedan aferrarse a esta experiencia de fe. Una obra que el Señor hizo con usted. Así es. El Señor le bendiga a mi hermano Hernán y saludo también a cada uno de nuestros hermanos. Dios le bendiga. Gracias.